qué tal chicos cómo están no hemos subido vídeos en muchísimo tiempo problemas y cosas muy personales que nos han pasado tratamos de volver a seguir aquí en este vídeo vamos a ver el trailer del nuevo juego de spiderman 2 que va a salir para play 5 y sacaron un gameplay que se ve dicen que se ve súper chingas y vamos a ver y y y y y y y y Craven I asked for an equal And this is what you find Sir, perhaps a new hunting ground Light the fires The great hunt begins 6 meses después This is sighted in Queens Closing in now Cover the door The beast could be anywhere You have no idea You have no idea su puta madre Perdón por la frase Me... Me... Me pasé ¡Gracias! ¡¡He's gonna wish he never came to New York! ¡Sanby at 8th quarter! ¡Qué chingón lo adoptaron con un traje sin viento! ¡Tatelrite scanning all active feeds! ¡Triangulating position! ¡Target located at Harlem Fish Market! All teams converge Lizards across the river I'm not going to make it in time Miles The hunters tracked Connors to the Harlem Fish Market Lizard I'm on it Sounds like Kraven's checking off pissy We don't have much time, move Uh, guess we'll chat later Woooo Genki The Lizard's loose at the Fish Market Must be sushi night You still got the hunter drone you hijacked? It's really tough hiding it for my mom But yeah, I'll boot up and see you there They got here fast Can't let him find Connors Or he's done for Tiene muy buenos accesorios El Miles It's been feeding Never saw a couple What the hell is going on? Watch out for his no power He's dead by the three times the dead He's like Goku No? 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 Where are you Connors? Garage by Lee to him Connors Van por el Dr. Connors Ya saben quienes Connors tore through this place Él está de control. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Solo de la pesca! Drones están en el Lizard. Él está comiendo. Podemos encontrarlo. Genki, detrás de mí. Es solo su piel. No significa que está... ...se vuelve más grande. También está hungry. Hey, hombre. Qué chingón, en la neta. Pareciera que tuviera alas. Ojalá volara con... ...es un parque. ¿A qué? El pueblo está arrastando con los hunters. ¿Tiene que ver con los Connors? Uh, sí. Genki está trajiendo. Hey, Mr. Parker. Mr. Spider-Man. ¿Sabes lo que yo? No. 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 Ah, qué chingón su abuelo. Todos los maleantes tienen muy buena vida. ¡Ay! 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 Help the torbo! Frank ¡I've got the metal murder bird! También vuela, tiene sus alitas aquí ¡Suscríbete al canal! No tiempo. I got you. Time to go boom, boys. No, no, no. Spider-Man, it's got defenses. Spider-Man, hang on. Over there. Go over to Kendrick's. Move, move, move. Miles, come on, let's go. He's right behind you. I know, I know. Whoa. Ski, faster. Fly, faster. I do not want to be lizard food. Ski, get him. Hold on. Look out. Everyone, take cover. What are you guys doing? Trying to take out that gunship. Can't get close enough. But I can't. I'm one of them, remember? Bro, that's it. What the hell is this? Let's do it. I don't want to. Hi. One, two, three. Alley. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no es así. Más dual vas a poder intercambiar a Miles con Peter. Y me imagino que las demás historias, ¿no? Va a salir la garta negra porque se ve que sale al principio con Kraven en el mapa. Este, otros enemigos, obviamente no va a ser el único enemigo a vencer. Misiones secundarias y muchas horas de juego. Y solamente para vernos columpiar de un lado a otro a ver qué tal. Pero solamente por el traje negro y que va a salir Venom. Ya con eso tenemos ya. Creo que nos satisfacieron las personas que hicieron este juego de Sonic. Y Insomnia Games también. Y está muy bueno. Espero pronto jugarlo porque sí lo voy a jugar, ¿no? Nos vamos a comprar una Play 5. También para eso porque... Si no, ¿cómo chingados lo va a jugar, eh? Y viendo, pues también no tiene satisfacción, ¿no? O sea, ves y ya me emocioné viendo el video. Pues simplemente... No me voy a emocionar por no jugarlo, ¿no? Y por ver toda la película, las cinemáticas en YouTube. Así que, pues mejor hay que jugarlo, ¿no? Si los que pueden y ya tienen un Play 5, pues qué bueno. Espérense a que salga el juego. Y los que no lo tienen como yo, pues ni modo. Habrá que ahorrar para comprarlo. Sáquense un riñón y véndanlo, lo que ustedes quieran. Para poder comprarse el Play 5. Y juéguenlo y mátense jugando, ¿no? Porque solamente así nosotros nos entendemos jugando y nos quedamos contentos, ¿no? Pues bueno, creo que era eso el video. Próximamente voy a andar subiendo el video cuando me lo compre el Play 5. Y pues no creo que tarde. Ahorita están las ofertas del Hot Sale. Y no hay que esperar a que se acaben esas ofertas. Porque si ahorita un Play 5 te cuesta 12, 15 mil pesos, ahorita con las ofertas del Hot Sale te va a costar como 10 mil o 9 mil. Dependiendo si casas bien una oferta, las tiendas igualan rápido, ¿no? Eso fue todo el video, chavos. Espero darle más seguimiento. Ya tenemos grabados varios videos. Uno con un amigo en su canal de Twitch. Y es un podcast que hablamos sobre varias cosas. Sobre cosas de terror, cosas que nos han pasado, cosas sobrenaturales y así. Está muy chido, la verdad. Lo voy a subir igual. Dura más de una hora. O creo que sí más de una hora o menos de una hora. Pero espero lo disfruten. Y pues seguimos dándole al ejercicio también. No sé si me vean un poco más grande. No lo sé. Desde el tiempo que dejé de subir videos me metí más de lleno al gimnasio. Ya perdimos todo el marcado para los que están preguntando si todavía tomo Ostarin o no. Ya nada de eso tomamos. Solo proteína, creatina y tacos de puerco, de pastor, de burritos. De todo eso para entrar en volumen. Ya tenemos como tres años en volumen. Y no hemos podido dejarlo. Y para cortar está bien cabrón, bien difícil. Pero pues sí, sí lo quiero hacer. Así que ese fue todo el video por el momento. Ya se saben. Pues te choro las redes. Dale like. Y pues espero seguir teniéndolos como espectadores. Como suscriptores. Porque me he ausentado demasiado y espero puedan pues seguirme apoyando. Seguir estando aquí. Y no pasa nada. Fue un bajón. Feo. Muy feo. Y la vida sigue y hay que echarle putazos. Vale. Cuídense mucho. Nos vemos. Y así seguimos. Vale. No es cierto. No nos lo vamos a comprar ya el Play 5. Ya se nos fue esa oferta. No la ganaron. Se acabaron. Pero. Y está padre. Y pues va a ser otro video de unboxing. Para que lo puedan ver. Va.